El taller de transformación integral del barrio Príncipe se fundó oficialmente desde 1996. Príncipe es un barrio de personas, no obreros, porque un barrio obrero cayó hueso, pero es un barrio que hasta 1959 era del sector de pequeños trabajadores por cuenta propia, fogoneros, carboneros, comerciantes y algunos artesanos. El taller en este momento está en trascado, como ves, en una reparación, dificultades ha tenido con los materiales, con, yo diría, con la cooperación del barrio, porque esto es un taller comunitario y me parece que hay un día o un domingo, un fin de semana, no sé, que la gente del barrio debe decir, bueno, hoy vamos a coger y vamos a hacer un trabajo con los padres, porque no sacan las ambias, no sacan las cosas. Eso es lo que, eso es lo que realmente se haga, se acude en masa para poder realizar esas cosas, porque los talleres ya somos un poquito, o sea, a veces requerimos de más fuerza para hacer esas cosas. Aquí, la dificultad de que hay es eso con los materiales para poder acabar de preparar todo el taller y que esté como nosotros quisieran que esté. Bueno, aquí nos apoyamos entre nosotros en el mismo taller. Y entonces, los segundos sábados de cada mes que está la Peña del Príncipe Enano, casi siempre en el municipio nos manda, o un payaso, o algo para la peña. Un grupo de un pobo, un grupo de danza, un poquito. Sí, pero normalmente, no se espera, lo que nos apoyamos entre nosotros somos el que nosotros hay. El apoyo de los padres sí viene en el taller en sí. Y aquí, bueno, los padres esperan mucho. El trabajo comunitario, desde el punto de vista de comunicación, porque yo sé que eso es lo que estamos buscando, desde el punto de vista de comunicación, desde el punto de vista sociológico y desde el punto de vista cultural, para no decir espiritual, desde el punto de vista cultural, tiene dificultades graves. Tiene los mismos oficios que tienen otro enfoque que hemos tenido en la revolución. La misma política cultural está llena de cosas, de contradicciones, de dogmatismo. porque el tema de temas natureismo es prohibido. Un encuentro de cosas significativas, de negaricios que tenemos que ver en las comunidadesвоxedoras.